Gala Montes revela que Bárbara Islas es más que su amiga, somos lesbianas, dijo. La actriz Bárbara Islas se llevó a una gran sorpresa cuando Gala Montes hizo una revelación frente a las cámaras acerca de la relación que existe realmente entre ellas. Ahora que Gala Montes fue confirmada como una de las celebridades que participan en la nueva temporada de La Casa de los Famosos, muchos están emocionados por verla dentro del entretenido reality, pero tan pronto como comenzaron las entrevistas antes previas al show, ella contó que su relación con Bárbara Islas va más allá de su amistad y hasta le dijo que las cámaras, que su compañía de actriz es lesbiana. La Casa de los Famosos México 2 sigue dando sorpresas a los fans. Apenas el día de ayer se anunció que Gala Montes y Sian Chong también estarán en el programa. En seguida del anuncio se realizaron entrevistas para conocer más a sus participantes y lo que esperan del reality, pero una confesión inesperada tomó lugar. En la entrevista también estaba presente la actriz Bárbara Islas y Gala Montes habló de la cercanía que tienen, pero tomó a todos por sorpresa cuando informó que entre ellas existe un vínculo muy especial que podría convertirse en una relación amorosa. Hace poco Gala Montes confesó que es bisexual y de hecho está uno de los muchos motivos por los que peleó por su mamá. En la entrevista de La Casa de los Famosos la chica llamó la atención de todos los presentes anunciando que tenía un chisme que compartir. Comenzó contando que mientras trabajaba en la telenovela Vivir de Amor coincidió con una persona muy especial. Ya se conocían desde hace muchos años, pero en esa ocasión pudieron acercarse un poco más. Gala Montes contó que esa persona vivió un proceso similar al que ella está teniendo ahora que había conocido su orientación sexual, así que eso le llevó a crear una conexión. Para no darle más vueltas al asunto, contó que siente un gran cariño por Bárbara Islas y además dijo hemos estado saliendo un tiempo. Aunque Gala aclaró que era algo que quería contar, la sorpresa de Bárbara era notoria y solo se pudo escuchar a la actriz preguntar ¿cómo? Cada una dio su versión de cómo ocurrieron las cosas y Bárbara Islas quiso dar más contexto, pero al no poder dar cierre a su comentario, Gala Montes simplemente la llamó lesbiana y luego ambas bromeaban acerca de si le sería infiel dentro de La Casa de los Famosos. Gala Montes y Bárbara Islas trabajaron juntas en la tecnología de Televisa, Vivir de Amor, una producción que se estrenó en enero del 2024. Gala interpreta al personaje de Rebeca, mientras que ahora da vida a Doris. La confesión de Gala Montes tomó a Bárbara Islas por sorpresa y definitivamente ella no esperaba que la actriz la declarara lesbiana frente a las cámaras, pero sus compañeras presentes en la entrevista para La Casa de los Famosos México estaban muy entretenidos escuchando acerca de la relación que comparten. En fin, recuerden que si aquí no está al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.